Música Hey muy buenas a todos chicos Estamos aquí en otro video para el canal Estoy en Skyworks Y estoy otra vez con TheBestChampi Por aquí Hola hola Esta vez ya se le ha despertado Un poquito mas el animo Se le van borrando Los nervios que todo el mundo tiene Al inicio Si o no No vale Si Y esto no tenia tres cofres Ah mira Toma ya Que yo de este mapa me acuerdo Hay un cofre arriba Un cofre abajo y dos abajo Perdón Uno arriba y dos abajo Que me ha querido matar el paputo lindo Mira no te mata una mas porque no tengo arco Eh Un arco por aquí No verdad No Viene uno por mi Viene el león Leo Pues ya tocó Leo Leo Ay Por que son así ah Por que son así Por que no me dejan ir tranquilito ah Uno que quiere ir Para el medio Así Todo tranquilito de la vida Y no lo dejan Te tienen mania Que no me vas a tirar con los huevos Tu tampoco me vas a tirar ahí Y son los dos contra mi Claro Vamos a ver Primero en llegar Mira que salto Hay que no He visto otros huevitos pasar El otro también tiene huevitos Que voy Que no Es que no No puedo saltar así nomás Mira Para que veas que es feo eh Para que vean que es feo Ok Tiene intención de tirarte Si Si Todo el mundo No solo el Venga Que yo he llegado al medio Así que ahí te quedas Porque yo Ya estoy en medio Medio Bueno En la rueda esta Del medio Y ahora voy A por ellos mismos O sea Con dos huevotes Con dos pelotas Y se suicida Adios Que te vaya bien El uno se suicida Y el otro Lo mato con la caña O sea Ahí está Que más podemos hacer A ver Lo vemos No bajes Porque no quiero bajar por ahí Me acabo de partir Las patitas Mira Ahí hay otro Ok Perfecto Voy a ir a por ti Me vino uno Por la espalda Bueno chicos Estamos aquí En la segunda partida ¿No? Si Segunda Segunda Bueno Cofre normal Es porque No quiso botar OP Mira lo que malo es Ok Esto Por aquí ¿Cuánto te demoras En llegar al medio? Yo pues Depende Unos tres minutos ¿En serio? Yo estoy yendo Para el medio Pero tengo la impresión De que me van a tirar No No me tiraron Ante suerte Eh Hice agua Para mi Ok Necesito comida Bueno Un cuenco Tú sabes Comida es comida No sé Se me acaba de hacer Como más lento No puedo ir al medio Eh Porque si no me tira Vale Allá no tengo a nadie Acá tampoco No tengo arco Por lo visto Así que yo Tiro para el medio Igual me ha de estar Apuntando medio dios Ahí viendo que estoy Haciendo puente Pero bueno He llegado Con suerte Ya he llegado Mira amigo Venga 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 Aquí Que lo del Lo de la lava Si Ha sido muy buena la idea Porque si me has quitado Bastante vida Pero venga En serio Joder Pero Madre mía O eres muy bueno O es O manqué como dios Una de dos Bueno chicos Última partidita ¿Dónde estás? Yo en mi casa Vale Vaya sentido El humor Ok Que gracioso Ya ves Primero Lo primero Necesito Tus cosas Venga Uno más No 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 por favor No Mira que me quedan Solo Cinco flechitas Lo único que quiero es Ir a por uno No 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 Eso de tirarme Eso de tirarme No Eso de tirarme No En todo caso Te vas tú Pero yo no Madre mía La que le he hecho La que le he hecho Amigo En serio Recién sale Desde abajo Dice que sabe Jugar Ok Ok La verdad Sabe bastante Bastante Esto lo voy a dejar Por aquí Para saltar aquí Y acá Ala Mira Vaya crack Uno Dos Tres Y otro más Tiene mi arco Pero A ver por favor A ver por favor Que ya me he quedado Sin flechas Lucha de flechas Ok Ok Yo ya no tengo flechas Venga 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 No En serio Me cago Pues bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado Suscribanse al canal Si no lo están Compártelo con todos Sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós Champi Champi Y el adiós tuyo Adiós Ahí está Chau 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 Gracias por ver el video.